¡Suscríbete al canal! Mira, ¿y cuáles son los afanes tuyos, mi amor? Porque mira, a ti no se te atrasan los pagos. Tú no te sobregiras. La tarjeta de crédito está cubierta. Déjame preguntarte, ¿tú tienes tarjeta de crédito de tu marido? Todo es de mi marido. ¿Tú no tienes nada tuyo? No, mi amor, ¿y para qué? Y él no tiene tuya. ¿Y para qué? Tiene que tener una tuya. No, pero ¿para qué? Para cuando coja un pique, ¿qué es de un tarjetazo? No, muchacha. Eso todo es más lindo así. Es que el nombre de mi marido pesa muchísimo. Entonces tú no necesitas. ¿Y para qué? ¿Dique Karen Yapor en una tarjeta? ¿Y qué es esa? No, Karen Encarnación. ¡Claro! 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 Yo mareo a la gente con el Yapor, la Yapor, la Yapor, la Yapor, ¿de qué, mi amor? Encarnación, mi amor. Encarnación. Digo una cosa, Karen, y tú hiciste acuerdo pronunciar. ¿Te obligaron o no? No, 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 tú sabes que si hay algo que yo entiendo que me ha caracterizado es poder tener dos pasitos más adelante de lo que la gente entiende que yo lo puedo tener. Entonces, antes de que se diera cualquier situación, yo marché adelante. Y te separaste, y te separaste tú lo tuyo. No, 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 amor, ¿te sientes cómodo? Porque yo sé que él es una persona súper tímida, y es una persona que quizás en ese momento nosotros enamorados, habían temas de los cuales a él se le hacían difícil hablar. Claro. ¿Y cómo yo dejo? ¿Y por qué razón tengo yo que dejar que él viva una situación tan fuerte como esa, verdad? Amor, dime algo. Tú sabes que yo pensando, ya después del anillo puesto, yo pensando, es bueno que pongamos un abogado, porque es que tú has trabajado demasiado en esta vida como para que llegue alguien de la noche a la mañana a pretender ser dueña de todo lo tuyo. ¿Tú has pensado en eso? No, pero tranquila, porque no, 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 yo estoy tranquila, lo digo por ti. O sea, yo me imagino que eso tiene que ser un tema importante para ti, y un tema importante para tus familiares, para tu entorno. Entonces, eso fue lo mejor, que yo lo hablara, sin tener que esperar a que alguien me lo mencionara, sin tener que esperar. O la sorpresa. O la sorpresa, y también descargarlo a él, porque por favor. O sea, de repente, qué bueno que estás enamorado, que nos amamos, que nos gustamos, pero hay un tema importante, que tú tienes 15 años de carrera, jugando grandes ligas, ganándote todos los millones de dólares, y de repente llegué yo, di que hello, dueña de todo. Lo mío. Lo mío, no para nada. Lo descargué, lo propuse sobre la mesa, y nice, porque te voy a decir la verdad, si las mujeres supieran que es un disparate, porque de que yo no soy dueña ahora. ¿De todo? Gracias. De todo. Dime una cosa, Karen, ¿es fácil la vida de una mujer de grandes ligas? No todo es fácil. Sobre todo cuando andas en la ruta, cuando ellos andan y van en la ruta. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con tres mujeres de grandes ligas. Tres, Carolina, Maciel, Hotel. Y, ay, Dios mío, Kuki. Y Kuki. Kuki Veras, la esposa de Quilvio. Y nos decían, eso no es fácil. No es fácil. Te se imagina que eso es muy fácil, pero eso no es fácil, porque eso es un trabajo. Todo depende de las cosas que te gusten. Porque si te gusta todo lo que estás haciendo, entonces de repente pasa a no ser una carga. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasaba conmigo y con Edwin en el béisbol? Es que cuando él andaba de road trip en todo Estados Unidos, yo me gozaba de esa vaina. Claro. Yo hacía esa maletica, me toca hasta el estado, el estado, siete estados, una semana, uno por día. O sea, me gustaba que si voy de shopping y que si ahora me pongo una ropa y que en el avión con los peloteros. O sea, hay una parte de eso que yo personalmente me gocé. Eso depende de cada quien, si le gusta o no. Lo que era un poco más difícil era tener que vivir lo que ellos vivían, la presión que ellos vivían en el béisbol. Es una presión bastante grande. O sea, la gente nada más ve lo bonito, el honrón que dio, y de repente lo cuarto que se ganó. No, no, no. Hay algo muy fuerte detrás de eso y es que si los números están bajitos, que si hoy me fui de blanco, que si no batí. Esa carga entonces que yo tenía que soportar de mi esposo, bueno, de mi novio en ese momento y de mi prometido en ese momento era fuerte. Y el mal humor. Porque ellos llegan de mal humor que no te cenan, que traigan una puerta y entonces tú te pones fría, tú no haya que hacer, tú no haya que decir. Y eso no se vive un solo día, eso pasa muchas veces. Entonces esa quizá fue la parte más difícil, pero los road trip, el coger para allí y para acá. Yo pensaba que yo era la manager de él. Yo no me quedaba en ningún vuelo, mi amor. ¿Y qué tal la relación con las otras mujeres? Chévere, chévere, porque en realidad yo siempre me llevo bien con todo el mundo. Lo que pasa es que a veces hay juicios y la gente cuando no me conoce, bueno, tienen derecho a sacar sus propias conclusiones. Pero una vez que se da el momento, la gente entiende que yo fluyo y yo soy corísima y me gusta el can y de todo. Entonces, cuando de repente llegaba el play, no te niego que en muchos escenarios ya había un grupito como que preparada. Ay, por ejemplo, cuando cambiaron a mi esposo de equipo, estábamos en Seattle y después lo movieron para los Yankees. Pero ya en Nueva York me estaban esperando. Pues sabes que hay mucho latino, ¿eh? Claro. ¿Qué fue? Ay, llegó. ¿Pero quién que llegó? ¿A quién fue que cambió? No fue al marido mío, no fue a mí que me cambió. Entonces sí vi un poquito de predisposición de la gente, de las chicas. Y cuando entonces ya después me conocieron fue un poquito más light. Mira, hay una cosa y lo más cerca que uno tiene de esto es la vida de Al y Amelia. Amelia nunca ha pretendido ser más que Al en su escenario. Y parecería que no pasó lo mismo contigo, independientemente de que te lo propusieras. Al margen de que te lo propusieras, como que caminar un poco detrás porque este es su escenario, déjalo brillar en su escenario. Pero es que yo nunca jugué pelota, Soyla. Claro. No, yo no jugué pelota. Claro que no. No, ni Amelia jugaba quebol. No, yo no dio un honro nunca. O sea, es imposible yo que pueda decir que yo competí en algún momento o que las personas se enfocaron más en algún momento. Es imposible. No, no que compitieras. No que compitieras, pero sí se pudo ir la atención. ¿Hacia dónde te digo? Porque es imposible ignorarte. Es imposible ignorarte. Lo que pasa es que yo no puedo entender que una persona tenga que hacer clic y minimizarse para que el otro pueda destacarse en una relación. Totalmente. Tú puedes ser una estrella en el béisbol y yo en la comunicación porque de repente mi esposo nunca ha cogido un micrófono ni ha dado una entrevista. Él se destaca en lo de él y yo me destaco en lo mío. Entonces yo entiendo que lo mío no puede hacerle sombra a mi esposo de ninguna manera. Eso es algo en lo que ustedes están de acuerdo. Sí, claro. Y sé por dónde voy con la pregunta, Karen. Voy con esta pregunta porque hay parejas que tienen vidas públicas y no son compatibles los dos roles públicos. No son compatibles. No es tan fácil llevar una relación con dos personas de vida pública y lo dice gente de vida pública. Me ayuda mucho que mi esposo tiene una personalidad bastante light. Eso me ayuda mucho. O sea, que tú a veces se complementan mucho. Exacto. Porque yo soy bien estridente y él es como que más de pasar desapercibido. Ok. Entonces eso me ayuda muchísimo. Entonces él sabe dar marcha atrás. Él sabe colocarse atrás para que brille tú como tú puedes hacerlo para que brille él. No, es que él no da marcha atrás en ningún momento. Ese es él. Esa es su esencia. Cuando la gente dice, ay, qué lindo, él la deja brillar. No, yo no estoy haciendo nada de brillar, es que yo soy así. O sea, por eso se se torna un poco más fácil. La vida de Edwin es como que, amor, no me saque ahí. Vamos al soberano conmigo. Ven una. Dios mío, Karen, en serio, tú me ponen eso y llega la. No es que le está haciendo un esfuerzo para dejar. Es que. Ok. Él siempre es como más bajo perfil. Porque él se destaca en otra cosa. Me cuentan que cuando él daba tres hasta tres home runs en un partido, que eso ya tú sabes que que muchísimo te digo. Dígue porque uno sabe muy poco de pelota, pero Dígue tres home runs. Le rogaban para que saliera, porque el público, por Dios, era algo increíble. Edwin nunca salió de una entrevista. Edwin en el Dogado Center. Es que no, era una cosa increíble. Claro. ¿Entiendes el juego? Tú sabes que yo no sabía. ¿Y qué fue lo que pasó? Pero eso no. ¿Qué fue? O sea, tú no. Eso no fue del equipo nosotros. Pero vamos a ver. O sea, tú no eres una Amelia Vega que empuja un juego. Yo empujo el juego. Pero no lo entiendo. Pero no entiendo mucho. De eso. Si es por ti, cada jugador tiene una pelota y ya. ¡Uy, uy! Y que, chacha, pero espérate, me dicen, no, eso no va en punto para nosotros. Y yo hago qué. Posición anterior. Ahora, algo sí sé, homerone, porque no es por nada, pero como mi marido es homeroneero, a eso me acostumbré. Dime una cosa. Eso es padre. Tú entiendes los números, tú entiendes los números. Entonces, cuando él decía, los números, tengo los números y yo, los números como es, mira, si pasan de ahí, eso lo manejo. Y déjame ver qué otra cosa es eso y... Ya, 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 ya. No hay necesidad de más. De verdad. No hay necesidad de más. Todavía en el presente, ahora. Nosotros estuvimos en Toronto hace poco. El equipo de Toronto está haciendo un trabajo bien bonito y lo solicitan así. Él va, no sé qué, y está como consejero, coach de los muchachos. Hay muchos jóvenes allá. Y cuando yo arranco con él, y yo, mi amor, mira esto. Y de que le enseño, no te dice. O sea, él me mira y me dice, ¿en serio a esta altura de juego? Pues yo ando perdida. A esta altura de juego, de por Dios. Tú no juegas a béisbol, mi amor. Le digo, bueno, mi amor. Entonces, él se molesta conmigo. Le digo, ah, no, pero es que ya. Ah, pero él no estaba agarrado el micrófono. Ven con el micrófono. Coge un micrófono. Yo vengo a aprender, pero explícame. Explícame. Y se acabó el problema. Yo creo que ahí te desbalanza. Que uno no tiene que forzar ni el uno ni el otro. No, de verdad. ¿Tú te imaginabas que sea con un pelotero? No. No. ¿Te gustaban los peloteros? No, de hecho, yo no conocía así. Cuando yo conocía a Edwin, yo no sabía que él jugaba pelota. Y la gente era que me decía, pero chache, se va a encarnación. ¿Y tú? Y Edwin en encarnación es. Y entonces, ¿y qué más? Chache, pero es mucho. ¿Cómo va a ser? Pero nunca, nunca, de verdad. No me perfilé. No me perfilé. Sí me perfilé en que quería una vida fabulosa, Soyla. Eso sí. Ahora, no sabía si iba a ser con un pelotero o por mí misma. Describe vida fabulosa. Vida fabulosa para mí. Tener gente que me ayude a la vida. La vida es muy forzosa. Y yo nada más con tener gente, poder, 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 que Dios me dio esa bendición de tener gente que me ayude. En la vida eso para mí es, mira, antes que tener comida, antes que irme de viaje, gente que me ayude. De repente, quiero hacer familia, dos muchachos, ah, que quiero buscar una tercera barriga, pero al marido hay que atenderlo, pero al marido hay que plancharle la ropa, pero hay que ponerle la mesa al mediodía, pero hay que hacerle la compra, pero a los niños hay que comprarle el asunto. Pero, o sea, los gajes del hogar, el oficio del hogar, a mí es la más grande que hay. Sí, sí. Eso para mí es lo más grande. ¿Cuántas son ustedes, Karen? Hermanas, dos. Ok, ¿cuál tú eres de las dos? La chiquita. ¿Por qué no me extrañas? ¿Por qué no me extrañas? En mi casa con mi mamá, yo le decía, mami, de verdad, porque mami decía, te toca frega, pero ¿por qué me toca fregar? Y eso sí me pesaba, Dios mío. El fregao. Sí, eso es oficio. Entonces yo decía, Dios mío, yo tengo que en la vida trabajar para tener mucha gente que me ayude. Que te frieguen, que me frieguen, que me ayuden a los muchachos. Es el oficio de la casa que no te gusta. El fregao no me gusta para nada, ¿eh? No, ¿eh? ¿Y tu plancha? Sí, porque ahora hay unas formas fáciles de planchar unas máquinas que tú le haces. Y ya. Como antes. No, a vaporito. ¿Cómo antes qué? Como antes, tú coges la plancha, ¿verdad? ¿Y tú mandas para la calle un marido con una cosa plancha así? No, pero tú no me estás entendiendo. No, es que ya ahora hay una plancha va por ahí. No, señora. Se plancha en una tabla con almidón, con una de esas planchas. No, a vapor. Pero oye, pero oye el tema, pero oye el tema. Todo está planchadito. Todo está, mi amor, que esos filos te sacan los ojos de ese filo. ¿Y tú haré la cama? ¿Tú haré la cama? ¿Otra? Pero es que si tú vienes, mi esposo viene y dice, ¿y quién fue? Usted no tiene que ver quién le planchó. Se está poniendo la camisa limpia, planchadita. ¿Y le gusta cómo se ve? ¿Le gusta? ¿Verdad que si no hay quejas? Pobre hombre, pobre hombre. Pero gerenciar un hogar no es fácil. Pero tú, dime, dime. Por favor, ayúdenme. ¿Tú haces cama? Sí, claro. ¿Tú arreglas la cama? Sí, claro. Bien arreglada. Ella cocina. No digas que es bien arreglar. Tú sabes, pero hago... ¿Sabes qué me gusta arreglar los clóset? Yo le agarro ese clósetcito de él y se lo pongo como una nena. Ok. Dobladito, todo perfecto. Eso sí me gusta. ¿Y saca ropa? Tengo problemas con ropa. Mira. ¡Joan! ¡Me lo pongo lo que he hecho! Me vives peleando porque yo le digo, saca trapo de eso. Hay que votar. Hay que votar. Votar nunca. Pero yo le digo votar. ¡Joan! Y yo tiro. ¡Joan! ¿Votar nunca, mi amor? Joan, pero tiene que calzar 14 y 15. No, no de zapatos no, pero la camisa. Pero camisa. La camisa. También 2XL. Le acogemos. No, no te mortifique por eso, le acogemos. No, está como los primos nosotros que dicen, tira lo que sea chica. ¡Ay, bueno, Sandro! Eso se le acoge. Tranquila. ¡Ay, bueno, Sandro! ¿Qué es, mi amor? Y yo, no. Tira lo que sea chica. Se achica. Entonces, esa es la función que te gusta de la casa. Pero, no, sí, es la que me gusta. Del ama de casa. Del ama, sí. Pero entonces, gerenciar el hogar, como decía. Es complicado. Es muy complicado. Yo creo que es... Es muy complicado. Muy cansón. Entonces, yo siempre quería gente que me ayudara. Yo decía, señor, dame bendiciones. Para bendecir a otros, dándole empleos. Porque, gracias, empleo. Bien, ayudarlos. Y que me ayuden y que me colaboren. Porque, de verdad, mira. ¿Tú eres necia? No. ¿En la casa? Intensa, sí, pero necia, no. Intensa. Intensa, intensa. Intensa. Me levanto de la mañana con una energía a dos mil. Mi esposo me mira y me dice, ¿cómo lo haces? ¿Qué es lo que usas? ¿Cuándo tú te apagas? No, es que yo no me apago. No te apagas. Ni durmiendo. No te va la luz. No, pues tengo problemas con eso porque a veces quiero descansar y no encuentro cómo hacerlo. Yo dije, este es el momento de descansar, Karen. Relájate. Me doy un baño caliente y organizo todo ahí. ¿Qué va? Me levanto y dije, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Tengo que hacer mañana esto y cambiar tu, 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 eléctrica todo el tiempo. Es súper agotador, pero nada, ni modo, ¿qué voy a hacer? Cocinas. Sí, sí, tengo que cocinar, cocino. Pero tampoco es como que digamos que es bruto. No, no, no. Ni anda detrás de una receta. Eso sí, eso sí. Pero es dura maroteando. Ah, Maré. Es dura maroteando. ¿Quién, mi amor? Durísima. Una cosa es no hacerlo y otra cosa es no saber hacerlo. Ok. ¿Viste esa diferencia? Total. Explícamela. No, no. Dale. Expláyate. Tu cocina. No, porque yo no sé. Anda. Y tu cocina. Yo cocino. Pero lo que pasa es que no, no lo hago porque no, no me da el tiempo. Tengo quien me ayude. Pero si se armó un corre-corre y el marido me dice, quiero hoy esto y de todas no, pero no hay problema. Yo prendo esa cocina, muchacha. Y mándale a otra que la cocine. A veces se me da el caso de que están libres y que se me libró. Una no pudo venir. Y tengo que resolver. Y tiene que resolver tú. Y resuelvo. ¿Cuál es tu plato? Me gusta mucho hacer arroz. A mi esposo le gusta muro de guandule, pollo horneado o un rabo de vaca guisado, un tostoncito, aguacate. ¿Y está para atrás? Ay, el rabo. Rabo de vaca guisado, un muro de guandule. ¿Lo haces tú? ¿Quién, mi amor? ¿Qué rico? Gracias a Dios que no sabe cómo son las mujeres. Mira, mi amor, y fuerte, pero si tengo que tener un FaceTime con la mamá mía y mira, yo piqué esta cebolla, pero esto como que no me huele. Mira, tú sabes que. Como yo quiero. Acabo de encontrar. Y te va dando la instrucción. Échale otra cebolla. Acabo de encontrar un truco para la salsa de tomate, para el bacalao con tomate. Ay, sí. ¿Lo pones a hervir y lo licuas? Ah, porque así que yo lo hago. Puede ser de fraco, la salsa de tomate, pero es el puré de tomate, no la pasta, el puré de tomate, que es como más licuada, ¿ok? Que es más lígida. O lo puedes hacer tú. Si tú lo puedes hacer, es sofreír el tomate que ya tú has machacado, sofríes ese tomate un poco sazonadito y aparte, sofríe zanahoria y manzana. Uy, uy, pero una cosa, te estoy hablando yo, te estoy hablando yo, y después, todo eso va a la licuadora. Qué divertido, que eso no me causa felicidad. Mi amor. Y él me está hablando en chino, japonés mandarín. Sí, en chino japonés mandarín, pero le diste al bacalao. A ver, te gustó, ¿eh? Ay, yo soy buena comiéndomelo. Ay, qué bella. Ahora, de mi mano, tú no vas a pasar de un sándwich. Ay, qué bella, de verdad. Ay, yo me casé con separación de cocina, que cocina en mi marido. Ah, sí, y te ayuda. Ahora, yo la hago experta en quitar mancha y muchísimas cosas. Pero te ayuda con la cocina. El cocina es buenísimo. A mí no me interesa. No, mejor. No me gusta la cocina. Oh, pero en pandemia ese hombre me puso a cocina y no ching, porque en pandemia, entonces, los colaboradores del hogar tenían que estar en sus hogares también. Claro. Y tú, de clavisaura. Ay, ¿y las uñas? No, amor, yo parecía, ya tú sabes, que yo vendía con conete en la loma colorada, porque yo cogí un color que nunca fue el mío, porque yo no sabía qué color era aquella. Yo tenía un color como amarilla. Era como un amarillo, porque entonces no era ni morenita, porque si es morenita, yo me calmo, fluyo y soy feliz. Claro, bronceada. Pero era como un amarillo de curtillo. No, una cosa grande. Curtilla, nivel Dios. Y yo decía, ¿pero por qué? Una cosa increíble. Y entonces un fogón, porque nosotros nunca quisimos, el campito que tenemos nunca lo quisimos de que bonito. Si no campo. Campo de verdad, como para tener de tonchín así. Y cuando nosotros vamos, literalmente dormimos con el zinc, que se escucha la lluvia caer, el fogón, donde cocinamos, el olor, el olor. Mi amor, me tocaron. Mira, para los que le dirán, oye el contraste. Con leña. Con leña, mi amor. Mi amor, me tocaron dos meses en pandemia en la etapa. Ya no daba abasto. Ya no podía más. Tú no querías ver un fogón más. Oh, pero yo llegué a grabar algo. Sí, yo te vi cocinando. Mi realidad. Y ese hombre dice que ya en el día 59, porque cuando es el primer día, tranquilo, amor, un mangucito, unos tostoncitos. Pero en el día 59 de pandemia. En fogón de leña. En fogón de leña. Y eso plátano así. Ven a majarlo tú, mi amor. Mira. ¡Qué toroso! Mira, yo me puse grave. Con ese hombre me devolví el plato. Dice, ¿y este plato? Ay, era muy divertido. Vamos que te devolví el plato. Con tus stories. A mí me gustaba mucho. Pero ¿cómo que te devolví el plato? ¿Qué queso plátano en trozo? ¿Cómo que queso plátano en trozo? Malo tú. Pero día 59 de pandemia. No, mi amor. Y ella en su gimnasio rural. No, querido, no. Pero lo importante es tú saber hacer las cosas, aunque no te toquen el momento, el oficio de hacer. Claro, hay un momento en que te toca. Y ya. Y estar preparado para eso. ¿Cuál de las dos vidas es más cómoda para ti? ¿Cómo las dos? Esa vida del campito. Esa vida donde tú eres una muchacha de campo. Y esa vida de... Glamour, jet privado. No, pero eso es de otro día del glamour. Porque yo no soy muy de glamour. Me gustan de entrapito, chancletica. Soy feliz. Ay, batica. Batica. Pero esta estructura que tú tienes en casa de campo, donde tienes todo este glamour, tienes toda esta ayuda, versus el contacto con esta mata, con esto que yo puedo marotear. O sea, si tú haces un equilibrio entre uno y el otro, en algún momento, ¿qué hace que se vaya más para un lado que para el otro? Me llena más el campo. Me llena más. Mira, al bote yo voy un ratico y ya quiero... Ya, muy lindo todo. No vayamos a la valla. Adiós. Arranca. Nos fuimos. Adiós, bye-bye. Y si hay días que, por ejemplo, tengo mi poquito de insomnio, no es mentira que en el barco... ¿Y es de verdad que ordeñaste? ...tuermo como que mejor. Sí, sí. Claro, mi amor. Mira, me voy ordeñando mi vaquita. Me gusta más eso. Me llena más. ¿Te llena? Sí, me llena. Me hace sentir más. Me encanta. El que me conoce sabe, señores, que me gusta la naturaleza. Me gusta el campo. Me encanta. De verdad que ella es dura, maroteando. Me gusta, de verdad. Me gusta, me gusta. Y ya la vida de Fabulos es un ratico, porque no me gusta. El andar de y qué maquillada, eso no me gusta. Me gustan de enchancletica, maroteando, cómoda y fresquita, sí. Por eso sí me gusta más la vida del campo. Déjame un momento de publicidad, porque esta mujer, con ella, nosotros inauguramos, con ella nosotros inauguramos un segmento que es el segmento de las chic. ¿De las chic? En Solo para Mujeres y Yo, el segmento de las chic. Ah, pues vamos a ver. Ay, Dios mío. Comenzamos contigo, comenzamos contigo el segmento de las chic. O sea, pero ¿qué tienen de particular? Que no son muy visibles. Que no son muy visibles. Que no es como que tú te la encuentras todos los días en todos los sitios. Ok, eso te hace chic. Que hay que abocarla. Que se queda, esa estela, ese misterio, esa magia. Ay. No la veo siempre. Si no lo sabía. Mi amor. Desayúnate. Para que lo sepa. Almorcé. O sea, o sea, diablo, ya comió antes de venir. Almorcé con eso. Yo no he comido, yo no he comido. Ya volvemos, Karen Yapor. Está con nosotras hoy en Solo para Mujeres. Bueno, señores, nosotras estamos esta tarde con Karen Yapor. Eh, bueno, perdón. Karen Encarnación. Por favor. Gracias, mi amor. Con Karen Encarnación. O con Edwin Yapor. Con Karen Encarnación. Karen Encarnación, está bien. Karen Encarnación. Mira, tú compras con descuento. Claro, amor. De hecho, lo digo siempre, donde no me dan descuento, no compro. ¿Qué? Porque es que yo soy negociante. Una mujer de pelotero pidiendo descuento. Por eso soy una mujer de pelotero. ¿Entiendes la idea? Claro. Es por eso. Ay, qué bello tu carro. Pero una mujer con un carro como ese, ¿cómo es posible? Por eso tengo ese carro. Porque ahorramos el dinerito. Claro, mi querida. Es que eso no puede ser un secreto para nadie. Mira, yo vi un video tuyo y me pareció tan atinado, Karen. Me pareció tan atinado. Ah, sí. O sea, y mucha gente no puede entender o no quiere entender lo que tú estás planteando. O sea, bien, dinero, me gusta el dinero, quiero una vida fabulosa y la vida fabulosa tiene un costo. Entonces, yo tengo esa vida fabulosa, tengo un marido que tiene dinero, pero no me hubiese podido ganar si lo único que me hubiera podido ofrecer era dinero. Pero, ¿entiendes? ¿Por qué yo lo digo y la gente como que no me entiende? Ok. Es que la gente no entiende que hasta de lo bueno no se cansa. ¿Y después de lo cuarto qué? ¿Qué? ¿Y después de lo cuarto qué? ¿Qué hacemos ahora? Totalmente de acuerdo. No, no, de verdad. Totalmente de acuerdo. Yo soy no solo amante de los descuentos, sino también de que la gente, porque la gente también abusa en ciertos momentos. De tu posición. De tu posición. Y eso, ay, no hay cosas que menos, yo busco cualquier persona que va a trabajar en mi casa, un albañil, lo que sea. Ve acá. ¿Cuánto es eso? Mírame bien. ¿Tú me estás mirando? Yo me la sé toda. Yo vengo de un barrio de los alcarrizos y yo sé cuánto cuesta ese trabajo. Así que tu cotización, mándamela aterrizar porque si no busco otro. Eso es la entrada con todo el mundo. Porque es que yo no, los presupuestos, las cotizaciones mías son la malta del mundo. No son personales. No pueden ser personales. No pueden ser personas. Es al trabajo. Entonces yo vivo en eso. Y se ríen y ya, ya. Pero si no es aterrizado, no trabajo. Si los precios no son, no lo hago. ¿No? Ayudas. Ayudas. Sí, a mí me gusta. Sí, me gusta ayudar. Sí. A eso me gusta mucho. Lo que pasa es que. El campo y eso. Pero no lo promueve. Muy poco realmente. No lo promueve. A veces subo una cosita y la gente. Y como sea malo. Como todo es malo. No son muchas cosas para la iglesia. Bueno, yo veo que tú mencionas. De vez en cuando y cuando en vez. Sí. A mí me gusta mucho. Bueno. Pausaste para ser madre. Sí. Ok, pero ya se acabó. Sí, porque. Pero él quiere otro. Pero sí, él quiere otro. De hecho, yo también. Pero lo que más me hizo pausarme no fue realmente solo para ser madre y esposa, sino que Edwin, su trabajo era en Estados Unidos. Entonces, yo no. Si es televisión, es aquí. Y si es mi carrera, tendría que seguirla aquí. Y de repente como que no podía estar aquí, él allá. Entonces, ok. Tomé una pausa. Él me dijo, no, pero tranquila. Porque a mí lo que me quedan son tantos años de carrera. Yo no voy a jugar más después de tanto. Y yo, no, pero es un chance chévere. Cojo un break. Y después cuando tú decidas retirarte, que no quieras jugar más pelota, ¿dónde vamos a vivir? No, vamos a vivir en Dominicana. Y yo, no vamos a vivir a Estados Unidos. Ah, pero mejor todavía. Entonces, como él ya tenía decidido que aquí era que quería vivir, yo dije, pues perfecto. Era todo para mí. Hicimos ya, él dejó la pelota, no sé qué. Y vine y dije, ahora el chance, porque estoy aquí. Claro. ¿Y por qué esa temática? La de casados con dos. Ahí sí, porque tenía que hacer algo en relación con lo que yo estoy representando ya. Entonces, ya después que yo me casé, para nadie es un secreto que represento algo muy distinto a lo que yo hacía antes. Entonces, tenía que hacer algo que estuviera a la altura también. Y que de alguna forma a mi esposo, a mis hijos, lo haga sentir orgulloso. Entonces, cuando me visualicé en diferentes proyectos, dije, sí, pero tiene que ser algo para familias. Ok. Para, para, para hogares. Porque es la etapa en la que tú estás. Porque es la etapa en la que estoy. Y entonces dije, ok, perfecto, vámonos por ahí. Comencé a calcular. Dios me fue dando ideas y hasta que se, hasta que surgió el proyecto Casados en Cauca, que de hecho está rompiendo. Cuéntanos. Ay, Dios mío. Yo no me lo creo. ¿Por qué? Porque tú dices, ok, déjame lanzarme, pero como que verlo así, imaginártelo, está bien. Pero ver la realidad de que sea un éxito. Ay, Dios mío. Y que es algo que no, no se ve mucho aquí en televisión local. ¿Cuál es tu horario? Seis de la tarde, que es un horario delicado los domingos. Seis de la tarde el domingo. Sí, es verdad. Y me, y me despertaron el martes con los números. ¿Y dónde se hace? Nosotros grabamos en, en, en el cuatro fue. En el canal cuatro. Qué chula. Que son, son palabras, son palabras mayores. Son palabras mayores. Sí, eso es tuyo. ¿Eso ya es con la finalidad de recibir un retorno económico o no es, no es lo primordial para ti? No, no es lo primordial. De verdad que no. ¿Tú tenías deseos simplemente? Lo que pasa es que lo, lo que me hace sentir hacer, como a todo el mundo, lo que le hace sentir, hacer lo que te gusta. Ay, manita, eso no tiene precio. Entonces, de verdad, yo me visualizaba ya en los medios, animando, conduciendo un show de televisión. Y lo que esto significa para mí, tú sabes. ¿Vas a volver a tarima? ¿A tarima? ¿Cómo a tarima? ¿A animar? Como animadora, a tarima. ¿A trabajar para empresas? Sí, claro que sí. Si mi esposo me dice, pues, está bien, vete, que yo me quedo con los muchachos, yo voy, animo a la fiesta. Ahí está, sí, hija, mínima. Así que, por favor, marcas atención. La voy a hacer toda noviembre, octubre, diciembre. Por ahí viene diciembre. Me llaman, claro que sí. ¿En serio? Que sí, porque es que eso es parte. Pero él tiene que quedarse con los muchachos. O me acompaña también, como él quiera. Pero él tiene la dinámica, le gusta que cuando, si yo salgo a hacer algo, me dice, no, yo me quedo en casa. Y si él sale a hacer algo, entonces yo me quedo en casa. Y de repente, si tenemos que irnos los dos, entonces dejamos a los colaboradores de nuestro hogar y le sumamos a mi mamá, a las tías, para irnos tranquilos, porque él es como medio así. ¿Qué tal te ha ido con la maternidad? Súper bien. ¿Es lo que tú te imaginabas? Es muy feliz, es muy cansón, explota muchísimo. ¿Qué cansón? Es, deteriora muchísimo también. Pero es muy lindo tú sentir lo que tú sientes por tus hijos. Ay, Dios mío, eso es algo demasiado espectacular. ¿Y lo que no te gusta? Porque es que te romantizan la maternidad, pero la maternidad tiene una demanda considerable. No, pero yo te voy a decir la verdad. Y tú te pierdes, y tú no eres tú, y tú tienes un año en el que tú dices, ¿en qué me estoy convirtiendo? Mira, te voy a decir la verdad. O sea, si tú no estás tan claro de tener hijos. Bueno, la chica que me está escuchando en este momento, oiga, lo voy a decir. La Biblia dice, hay de las que estén encintas en los últimos tiempos. Oigan esa expresión. ¡Ay! Son muy fuertes. ¡Ay! Los últimos tiempos. Estos tiempos están muy delicados para tu cría, muchacho. Si se te complica, y tú consigues un esposo, y ustedes entienden que no hay que tener muchachos, no se apuren. No se apuren. Estén tranquilos, porque de verdad lo que se está viviendo es algo muy fuerte. Y si no les vas a dedicar el tiempo de darle valores, principios, a esos muchachos en tu hogar, en su hogar, mejor no tenga muchachos. Estate tranquilo y vive con tu marido de novio. Es muy lindo lo que se siente, pero es muy fuerte la responsabilidad. Sí, es muy... Entonces me parece... Es costoso. Y tiene consecuencias esa responsabilidad. Me parece como que muy light, que la gente diga, ay, no, tengo un hijo y punto, y si no se da, o sea, me divorcio, ¿y qué pasa? No pasa nada. No, lo veo muy light. O sea, no es así. Esa no es la realidad. Pero además, ¿cómo que tú te casas? Si no me va bien mi divorcio. Ay, pero eso es lo que te oye ahora. Eso es lo que se escucha ahora. Ser padre responsable tiene su costo, y es bastante alto, y tú tienes que estar claro. Tú sabes lo que yo le dije a Eta cuando se casó, le dije, resuelva su mundo con su matrimonio de esa puerta para allá, porque de esa puerta para acá, aquí no está. Esta es tu habitación. Si las cosas no funcionan, tú puedes venir para tu habitación. Aquí no hay habitación para usted. De la misma forma... Aquí no hay habitación para usted. Se equivocó. De la misma forma que cuando salimos embarazadas, le dije lo siguiente. Los abuelos son privilegios. No son responsabilidad ni son derechos. Eso es verdad. La responsabilidad y el derecho de criarnos. ¿Pero tú sabes cuál es la ventaja? Que somos muy privilegiadas. ¿Tú sabes cuál es la ventaja? No, no, pero es que... Que él reclama el derecho de su cita. O sea, que lo reclama. Pero yo te voy a decir la verdad. Que lo reclama. Pero es lo que tú dices. Ser papá responsable cuesta. Cuesta mucho. Yo tengo ayuda de mi mamá y de mi hermana. Pero yo sé que mis hijos son mi responsabilidad mía. No es responsabilidad de mi mamá, ni de Cristal, ni de nadie. Es mía y de mi esposo. Déjame contestar esta llamada. Señora, que hay niña. Porta con nosotras hoy. Hola. Es muy difícil. ¿Qué hay? Buenas tardes. Saludos, muchachas. Saludos. Habla el Chispero de Herrera. Hola. Qué bello. La Yapor. Cuente todo. Yapor, pero yo no te he vuelto a ver por la discoteca. Casi preso allá en los Alcarris. Es que yo ya no vivo por allá. Ya me gustaba tanto esos traguitos que me daban una cervecita. ¿Tú te acuerdas? Debes seguirlo. Debo, debo darle. Pero que tú sabes que la maternidad me ha cambiado. Pero no te apures que en cualquier momento te caigo. ¿Para dónde? Para allá. ¿Tú sabes dónde me gustaba mucho? El límbe y de los Alcarris. Ahí sí yo era buena. ¿Bailando? No, andando. Andando. Chancleteando. El límbe y de los Alcarris. Mi barrio. ¿Y tú bailas, Karen? Pero ya no se puede. Yo bailo muchísimo. ¿Te gusta? Es que los barrios te enseñan a bailar y hacer de todo. Hola. Buenas. No, digo Alejandro. La Yapor. Ay, mi amor. Cuente todo, Mica. Ya por una pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta de su esposo y lo que menos le gusta? Lo que más me gusta de mi esposo, y qué buena pregunta. Lo que más me gusta de mi esposo es cómo nos quiere y cómo nos cuida. Y es una persona que ha estado muy decidida, con mucha responsabilidad en el matrimonio. Es muy difícil, hombre joven, lo que él representa. Con mucho dinero. Sí, sobre todo en estos tiempos. Y no desenfocarse. No desenfocarse. Y mantener su familia. Me gusta mucho su estabilidad emocional, que de repente, porque le parezca algo muy grande, muy chiquito, eso no cambia su parecer, ni lo que quiere, ni lo que ella decide. Me encanta eso. ¿Y qué tal tiene lo que en la tierra? Es como una cobijita. Cuando tú dices, ok, estoy enojada, pero como que te da una pasión, una tranquilidad. Tú saber que cualquier cosa puede pasar, pero... Nada me toca. ¿Pero qué? ¿Qué puede pasar? Que no podamos resolverlo, o sea, este matrimonio para toda la vida, con la ayuda de Dios. Entonces, eso es lindo, porque... ¿Y de ti? ¿Qué no te gusta? Entonces, lo que menos me gusta... Ay, Dios, es gruñón más que el dianche. Es verdad. ¿Y tú le haces caso? Ya, yo estoy que ni caso le hago. Yo digo, pero, Juan... Juan, tú lo sueltas. Juan, tú como eres bonita. Unos añitos más, yo no sé qué va a pasar. Se lo digo en esta casa. Pero tú, tía Vito, pero tú pareces un viejo, tanto que tú peleas. Tú sabes que los hombres... Yo tengo una teoría. ¡No peleas tanto! Ellos tienen sus momentos hormonales. Mi amor, llévale un vaso de agua. Ellos tienen su momento. Digo, no, de por Dios, ya estoy que lo dejo solo. Digo, mira, oye lo que tú... Avísame, cuando te calme. No vemos ahorita. Caramba, es su pelea. ¿Qué pasó con eso? ¿Quién movió eso? Y le digo, no, pero espérate, es seis años que tenemos. Seis años de casado. Deja eso porque cuando estamos treinta o cuarenta, si no es que Cristo ha venido, porque esto está fuerte. Esto está fuerte. ¿Y de ti qué no te gusta? ¿A ti? De a mí, que no me gusta. Yo soy muy explosiva. No me gusta eso. ¿Mal carácter? Como mechita corta. Entonces después me arrepiento porque no quiero ser así. No quiero ser así. Hay gente que te hace una pregunta, por ejemplo, usted dice algo. Y yo como que tengo los guantes puestos. Ah, ok. Cuente. ¿Cómo fue? Y después digo, ay Dios, sorry, manita. Eso no me gusta. Soy muy explosiva. ¿Y qué tú has intentado para no hacerlo? No, yo estoy trabajando en eso, mi amor. Yo tengo una coach de vida. Una coach espectacular que me dice, me pone mi tareita. Respira, piensa, ve al más allá. Y yo. Te mando en tu nube. Me mando en tu nube. Hola. Aló. Me escucho. Buenas. Quiero felicitar a una amiga. Todo lo que ella ha dicho, desde que la conozco de verdad. Karen Yampol. Hola, querido. Ay, gracias. Gracias. Señores de bendiciones hoy, mañana y siempre. Amén. Les recibo, querida. Amén. Amén. ¿Hace cuánto que tú no bailas? Yo tengo un par de días que yo no bailo. Ay, porque sé otra. Le voy a decir al marido mío que se tiene que poner para eso. Ahí viene diciembre y no es verdad. Ya está bueno. Ya está bueno que dije que no. No, ya está bueno. O sea, que se acuesta temprano. A las nueve tiene el mentor puerto. No, sí, que ya no. Que eso todo ahora es chilling, que chilling. No, no, no. No es chilling, amor. 34 años, eh. Tranquilo. Y viene diciembre ahora. Un merenguito, una bachateca. Hola. Una salsita. Aló. Buenas. Oye, yo tengo una anécdota con Karen. Ajá. Dios mío. Yo estaba en Nueva York y estaba por ahí por el Yankee Stadium. Ajá. Entonces había un juego. Cuando hay juego, hay mucha gente afuera. Y por una puerta se para un vehículo, una jipeta blanca grande. Y bajan el cristal y le preguntan algo como a un vigilante, a un policía que estaba ahí. Era Karen. Yo iba con un grupo de personas y yo la saludé. Hola, Karen. Y hola, mi amor, ¿cómo están todos? Mi hermano me dijo, ¿tú la conoces? Pero yo te saludo como que tú eras mirada y yo digo, sí, ¿cómo eres? Ay, qué bella. Mi amor, el barrio que no se le sale. No, mi amor, ¿y para qué? El barrio que no se le sale. ¿Qué se gana con eso? No, absolutamente. Al contrario, tú sabes lo que se goza con tú traer tu barrio a donde tú estés. Por ejemplo, en el edificio donde yo tengo un apartamento aquí en la ciudad es fuerte. ¿Tú sabes qué? Lo más fuerte es una gente con su cuarto. Pero yo como que, no sé, como que esa vida sí, a ese nivel no es mi realidad. No. O sea, lo mío es que los cuartos pagatapas, comprar cositas para ayudar a otros, pero pasó. Eso no tiene que cambiar ni mi forma, ni mi personalidad, ni nada. Y yo he tenido que decirle a la gente, mira, querido, ve acá, niño. No te confundas, yo vivo aquí, pero yo vengo de lo al carrizo. ¿Cómo hacemos? Pues sí. Por cualquier cosa. ¡Claro! Por cualquier cosa. No, es que no. Hola. Aló. Siempre con lo que es sobre la tierra. Hola. No, es que no. Se fue. Se fue. Aló. Buenas. Una descenso. Felicidades a Karen por su humildad. Una, una, un primo mío perdió una residencia por unos plátanos. ¡Ah! Porque los anforzaron. Él lo quería hecho mangui, la mujer no se lo oí. ¿Y qué le pasó? Él la dejó. Pérense. ¿Qué le pasó? Ella no le hizo el viaje por eso, porque él quería los plátanos majados y él no los majó. ¡Ay, lo dejo! ¡Ay, lo dejo! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! Sí, buenas tardes. Buenas. No quería dejar pasar la tarde. Decirle a Karen que ella tiene una lección de seguidores que la admira mucho. Gracias, mi amor. Siempre le digo a mi esposa que creo que, no mi crop, pero me encanta verla. ¡Ay, qué bello! Voy a tener el placer. Visitamos, visitamos el mismo lugar. Hemos coincidido, pero no me atrevo a saludarla. Luego me voy a tomar el atrevimiento, la voy a saludar y le diré que fui yo quien llame. Que llamó, claro. ¡Saluda! ¡Y por favor, saluda! ¡Pero, mijo, saluda! ¡Me dame un beso, un abrazo y bríncame! ¡Muchacha, tú eres una mujer casada! No, pero tú sabes lo chulo que da el cariño a la gente en estos tiempos. La gente lo que da falta de cariño. Eso no es un abrazo, no. Un abrazo y a tu esposa también y todo. Y apretado. Claro que sí. Hemos visto en Tracadero, más valga las cuñas tal vez, pero me voy a atrever. Claro, querida. Atrévete, atrévete, que ella te va a saludar con cariño. Te van a saludar en Tracadero. ¡Hola! ¡Aló! En Vaya Iba, paga la cuenta. ¡Hola! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas! Mira, a la verdad soy la que nosotros, los hombres, no tenemos vergüenza. Ajá. Porque cuando tú comienzas tu programa, ¡Hola, cómo están todas! Es solo para mujeres. Y si tú te das cuenta, llaman más hombres que mujeres a tu programa. Y por eso te dice que no tienen vergüenza. No tenemos vergüenza. ¡No, hombre! ¡No, hombre! Yo lo que creo es que tienen una debilidad conmigo, pero no que no tienen vergüenza. Tienen debilidades. La gente tiene debilidades y yo soy una debilidad de ustedes. Un abrazo, gracias. ¡Hola! ¡Aló! La gente tiene sus puntos débiles. ¡Hola! ¡Buenas, buenas! Lo que más me gustó de ella fue el regateo. ¡Ay, claro! El regateo de la humildad y enseñanza a todos los nuevos ricos. ¡Así! Que se vuelven estúpidos porque tienen dos cheles. ¡Ay, no! ¡Ay, ya! 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 Te cuento, señores, también. ¡Ay, de verdad, yo vi un video! Y seré yo marcadora de tendencia. Yo no soy marcadora de tendencia. Yo puedo esperar que las cosas bajen de precio. Pero que ya y lo compran de cuento también. O sea, un vestido que me gustó costaba 29 mil pesos. ¿Y de qué está hecho? Mi amor, me llama. Me llama Cristal y me dice, mami. Lo bajaron. El vestido lo bajaron de precio. Adivina qué. Está en siete. Le dije, ahora lo compramos. Claro, mi amor. Ahí está puesto el vestido. ¿Tú sabes cuál es la teoría de nosotros? Claro. Si es para ti, te va a esperar. ¿Qué? Ay, me gusta. Mira, me espera. Mira, tú me puedes ir de la tienda y tú lo dices. Yo no compro nada al precio que cuesta. Me da una cosa mala. Claro. Y además que uno puede decir. Yo no sé pedir descuento. Eso sí no. Yo no sé pedir descuento. No, no. Eso yo no lo sé hacer. Ay, Dios. Pero yo tengo un tín nervioso. No, yo no lo sé hacer. Yo tengo un tín nervioso en la boca con este cuento. Yo espero la temporada de descuento y compro. A ti te iría bien en China. Pero es que te voy a decir la verdad. Cuando yo me lo menciono, me miran y me dicen, bueno, déjenme investigar. Investiga, amor, que yo sé que eso le cabe un 10. Claro. Pero me hacen mi descuento. De verdad, me hacen mis descuentos. Pero claro, ¿cuál es la necesidad? Tú no pierdes nada con preguntar. Al contrario, tú te puedes ganar un cliente seguro. Ahí tú fideliza. Exactamente. Claro, eso va y viene. Donde compro, tú me das. Tú eres fija en algunos sitios, en alguna tienda. O tú no te casas con nada. No, yo no me caso. Tú no te casas con nada. Chancleteo, chancleteo, chancleteo. Y de repente, vamos a dar un bureíto, a ver si nos topamos con cosas nuevas. Y vamos a caminar por allí. A mí me gusta mucho el chancleteo, por ejemplo, por las paquitas. Ah. En mi templo libre, allí en la Romana, en el pueblo, mi amor. Yo salgo. Mira, hay belleza ahí. Paquitas, paquitas, paquitas. Y en un mercado de pulga espectacular, de muchas antigüedades, ahí en la Romana. Sí. Ah, pero tú sabes, mi amor. Mi amor, es que yo soy casi, casi de allá. Y déjame decirte que eso como que tiene. Y paquitas de buena calidad. Y de buena calidad. Y uno encuentra piezas muy chulitas y muy buenas. ¿En paca? En paca. Yo tengo una amiga que compró una Jimmy Choo en 300 pesos. Pero espérate, mi amor, porque yo no te voy a mentir. Yo estoy en los grupos de las paca. Ah. Y yo le digo. Oyeron. Y mira cómo me escribieron hoy, mi amor. Porque ya saben que yo le digo, cuéntenos. Yo pasé por allá antes de ayer, hace dos días. Y fui y le dije, dime, ¿ha llegado pijamita, cosita? No, no, me ha llegado. Y me fui. Le dije, avísame cuando llegue pijamita. Y me escribieron hoy. Aquí, pan, pan, pan. Y me pusieron. Amor, pasa. Que llegaron las pijamitas. Y te la guardan. Y estoy loca por llegar a Romana. Míralo aquí, míralo ahí. Hola, es Millie. Tengo las ropitas de dormir. Como debe de ser. Coge ahí, mi amor. Oyeron. Coge ahí, mi vida. En Victoria's Secret, para tú comprarte una pijamita, tú tienes que contar con 300 dólares y sale con una pijamita y dos panties. Es verdad. Yo me siento en mi paquita. No, tú puedes ser a veces con cinco. Dependiendo si están en especial. Dependiendo si están en especial. Tienen que estar muy en especial. Pero tú te tiras las paquitas, mi amor, y tú buscas la Victoria's Secret, mi amor. Y yo con cinco mil pesos me llevé, que no me caben en las gavetas. Y entonces el marido mío dice, tú, trajiendo, tú no sabes quién se puso eso. Y yo le digo, cállese, que ustedes no saben tampoco. Tú no sabes si yo llego nuevo. Él no sabe. Pero, espérate. Él no sabe qué cosa. Tú no sabes quién se ha puesto eso. Y yo la besé que tú has tomado batica de esa. Y tú no te has dado cuenta. Pero él no sabe quién se la puso cuando se la aprueba también en la tienda. Porque tú no sabes si es una mujer fabulosa tampoco. No hay nada que el agua, jabón y calor no quiten. Tú no sabes, mi amor, la ropa que tú te has puesto de ahí. Y dije, pues yo le compro sus camisitas. A veces veo cosas lindas. Se la lavo. Una lavandería, mi amor. Fina. Enganchada en el clóset. Don Edwin. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Si tú no sabes la vez que tú te has puesto tu camisita. ¿Pero tú sabes qué me lo voy a decir ahora? París es París. Y ahora mismo está lleno de chinches. ¿Entiendes? Está lleno de chinches. No, muchachos. O sea, que tú le pasas ahí entre una cosa y la otra. Porque hay cosas que me gustan para él. Las veo. Veo que tiene potencial la camisa. Digo, hay un potencial en esta camisa que ahora está arrugada y sucia. Pero en el cualquier momento que tú la lleves a la lavandería, hay potencial. Se le engancho ahí, mi amor, se tira su camisa porque él sabe que yo vivo comprando. Y no sabe las veces que sabe. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás hablando, muchacho? Dime. Ay, Dios mío. No hay el pobre hombre. No, no, no. Aló. Hola. Ella cuida el dinerito. Hola. Y en otras cosas, tú sabes, no se da su botín. Aló. Hola. Buenas. Adelante. Pero es verdad, nada más llaman hombre. Hola. Soyla. Soyla. La persona que usted tiene ahí, esa joven, su mamá es una señora muy, que ayuda mucho. Entonces, ella tiene la vocación de su madre y de su padrato, que yo lo conozco. No voy a decir quién yo soy, pero yo lo conozco muy bien a ellos. Ellos son muy personas que ayudan mucho. Ay, qué bello. Ella es una persona muy buena. La madre de ella, yo la conozco. Y es muy de la iglesia. Ella sabe, ella sabe. Ya, chiquén, tú eres, pues dime ya. No, yo me reservo el nombre, pero su madre, cualquier problemita que pasa, de que una persona pasa algún problema, la primera que da la cara es la madre de ella. Eso da, gracias amor. Gracias. Eso da una satisfacción. Y eso es muy de pueblo. Yo te lo digo. El dar y ayudar. Yo te lo digo porque cuando mi mamá murió, nosotros tuvimos que extender el funeral de mi mamá para que pudiera llegar la gente de Nahuatl. ¡Wow! No, y hacer una misa y todo. Y ocurre que, y tuvimos que ir a una misa. Le tenían algo hecho. Cuando mi mamá murió, yo soy hija de un hacendado que en los 70, con 42 años, era un hombre con muy buenos gustos y una buena posición económica. Mi papá manejaba el único Mercedes Benz que había por todo eso lado. Ay Dios mío, yo me imagino un espectáculo. Y cuando mi mamá cerraba la farmacia, que en la madrugada le iban a tocar la puerta, mi mamá se levantaba a abrir, le decían lo que querían y mi papá le decía que no te levante y ella le decía, ay Abraham, es una medicina para un niño. Si fuera yo, me gustaría que me abrieran la farmacia para la medicina para ese niño. Y cuando te hablan de tu mamá con ese reconocimiento, cuando te dicen, tu mamá me ayudó en tal momento, o yo conocí a tu mamá, o te mencionan la seriedad y la verticalidad de tu mamá, eso produce un orgullo. Ay sí. Eso produce un orgullo. Sí, y es verdad que Jessy, eso es increíble, esa doña mía es, ya tú sabes, el final de los finales, la tata le dicen. Ay, ay, ay. Porque ella ayuda, pero es fuerte. Karen, ¿a quién tú te pareces? Una cosa, una cosa, Karen, ¿qué hay en tu DM? ¿Cuánto fueguito? ¡Ya venimos! Lo que Karen ya compra en paca, ¿no? El titular es que Karen ya compra la ropa al marido en paca. ¿Quién, mi amor? ¿Tú tienes claro si tú vas a estar casada después de esto? No, sí, él sabe. No te van a esperar con la maletica. No, porque eso no es, eso no es un secreto para nadie. Y él sabe lo que tiene y con lo que se casó. Déjame preguntarte, Karen, déjame preguntarte. Él, por casualidad, en su derecho a réplica, ha pedido que tú le enseñes cuál ha sido la camisa. No, no, no. No, 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 porque él tiene algo y es que él en el momento caliente, entonces se dicen las cosas y ya. Tú sabes, además, los peloteros, me imagino que todos son así, tienen muchas cosas. Tú sabes. Compran mucho y digan mucho. Tienen que tener su primer uniforme, segurito. Ay, Dios mío, cuántas cosas. Y yo voto y él recoge. Y yo voto y él eso no va para afuera. Nos la pasamos en ese dilema. Los otros días, yo comencé a limpiar mi casa y saqué cosas, cosas. Y por mala suerte llegó. Ay, Dios mío, cuando ese hombre llegó, que entró a ese pastillo, que vio todo lo que yo estaba sacando. ¿Para dónde va eso? Devuélvelo. ¿Cómo que? Entonces yo me pongo a decir, ¿qué es seria? Para que vea esto con seriedad. Déjame revisar. Y yo, ¿para dónde va qué? Eso. Pero tú no te vienes, ¿qué es basura? ¿Qué tú haces con eso? Se pone ahí papelito por papelito, cosita por cosita, para nada. Para después, ponerlo en una... Porque le digo, si es tan importante, ¿por qué no los usa? Claro. Yo no entiendo. Claro. Cinco años se ha guardado en una capeta. ¿Por qué no los usa? Mira, y él juega golf. Sí. Prepárate, que va a ser una colección de todos los t-shirts, de los torneos, porque ellos no votan nada. Estoy muy harta de todo eso. De verdad, estoy muy harta. Me paso la vida votando y no hay forma. ¡Hola! No, 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 no. Hola, saludos a todas. Hola. Gracias, hola. Mira, yo quisiera darle un mensaje a Karen, un mensaje bonito. Mira, ella tiene, no soy psicólogo, pero ella tiene la personalidad de una persona como muchas personas quisiéramos ser, sin ataduras, original y natural. Y de verdad, afuera de la cherta que se arma, eso manda un bonito mensaje a todos. Así que nunca cambies y te felicito. Muchas gracias, amor. Gracias, de verdad. Es de verdad que tú no tienes ataduras. Es que lo que pasa es que yo no pienso las cosas para decirlas ni hacerlas. Y cuando tú quizás no te limita tanto, entonces es como que fluye. Es más fácil vivir cuando tú no eres personaje, sino persona. Eso mismo. Cuando tú no eres personaje, cuando tú eres persona. Yo no logro reconocer o ver cuáles pudieran ser mis ataduras. O sea, como que no me llega algo que... ¿Qué te limita si hacen? No, como que no. 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 Hay cosas, obviamente, que yo sé... O sea, tú eres temeraria. De Dios. Temerosa. Temerosa de Dios. Pero temeraria no. ¿Tú no eres temeraria? Temeraria. ¿Arrestada? ¿Arrestada? Así de que yo voy a coger un motor y no se monta motor y le voy a dar para llave, por decirte algo. No, no, no. Porque lo que sucede es lo siguiente. Es que yo vivo mi vida el día a día. Lo que me traiga. Por ejemplo, hoy me dio para coger para una tiendecita de los chinos para el pueblo. Y de repente me dio que la guagua no entre, que tengo que coger un motor. Pues la cosa yo no la hago calculada. Es lo que te digo. No fuimos motores. No fuimos motores. ¿Y cómo lo maneja ese marido tuyo? Él no le gusta nada de eso. Y si tú te caes de ahí, mujer del diablo. En eso es que él vive. En eso es que... Es como que yo siento que es más chula vivirla así. Día a día. Es más chula. Es más chula vivirla así. Sí, pero eso no es responsable. Usted tiene dos hijos. Sí, pero que tanta gente que anda en motores y no le pasa nada. Y soy de ahí a ahí. ¿Y si te pasa? Pero es que yo no cogí para la capital en un motor. Eso fue de ahí a ahí. Ah, pero es que yo no sé si tú sabías que los accidentes son de ahí a ahí. Pero también, yo te voy a decir una cosa. Mi esposo tiene una pasolita que le dije para darle vuelta al niño allá. Y dime. Y esa es la responsable que él le digo. ¡No me monte el muchacho en esa pasola! Claro. ¿Qué es lo que dice el DM? ¿Qué es lo que dice el DM? ¿Qué es lo que dice el DM? Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice el DM? ¿El marido me manda mi fueguito? ¡Claro! El problema no es la gente. Él es conocido. ¿Te manda tu fueguito? Claro que me manda mi fueguito. Claro que sí. Déjame ver. Y el marido sabe sus fueguitos. Tú le dices, mira este. Mira lo que mandó. Tú sabes que se ha dado momentos. Hace mucho que ya no. Pero hay momentos que yo le digo, mira, pero ¿y cómo es? No entiendo esta situación. Y ese niño. Poniendo mensajes. Amigos de él. Amigos. Sí, pero yo me voy adelante porque yo no caigo en gancho, amor. Huyendo. Eso dijo Lisa. Eso dijo Lisa blanco. Mira. No caigo en gancho. Que amigos de su marido le han tirado fueguitos. No caigo en gancho. ¿Tú perdonarías una infidelidad? No estoy preparada para esa conversación. Sería algo muy fuerte. Tendría que, tú sabes, hay cosas. Depende de la... El momento habla. El momento habla, pues yo te voy a decir una cosa. No me gustaría ser de las... Tú sabes que en la vida la gente dice, no es como para arriba. Porque... Ah, pero te voy a decir la verdad. No es que no solamente no estoy preparada para esta conversación. Es que yo digo, ay, yo me moriría. Ay, Dios mío. Pero de pesar no me pongo mala. Sí. Ay, no. Ay, no, no vamos a hablar de eso. Karen, ¿y tú eras de la que busca o tú no busca? ¿Tú no eres averiguada? Sí. ¿Ah? Sí, niña. Ah, tú eres averiguada. Ay, pero dime, ¿en qué mujer no es averiguada? Yo. ¿Qué? Para que lo sepa. No somos... Sí, porque ya yo entiendo. Ustedes decidieron vivir una vida en paz. Pero claro, mi amor. Óyeme bien. Pero... Es que hay algo que estresa, mi amor, y no estar de curiosa. Karen, escúchame. Hay un sexto sentido que te dice... Pero escúchame. Camina doblado, es rojo, tiene dos pinzas, parece cangrejo, huele a cangrejo y luce como un cangrejo. Adivina qué. Es un cangrejo. Eso no falla. Eso no falla. O no tiene un sexto sentido. Escúchame, Karen. Que te dice... Escúchame, Karen. El día 21 de este mes, yo cumplo 62 años. Ay, pero de 40. De 60. Pero de 40. Con la sabiduría de los 62. Ahí es que está la chulería. Ok. Este consejo te lo voy a dar gratis. A ver. Me lo dio a mí, mi amiga hermana, Rocío Gómez, la madre de Karina Garrable. Y yo le fui poniendo algún poquito de cosas. No busques. El que busque, encuentra. Ay, que me pongo mala. Escucha. Eso no busco. Escucha, muchacha de Dios. Ay, Dios. No busques. El que busque, encuentra. El que encuentra, sabe. El que sabe, se involucra. Y el que se involucra, sufre. Anda, la mierda. Jesús Cristo. Si quiere, te lo escribo. Ay, ay, Dios. Yo lo voy a notar. Si quiere, te lo escribo, eh. Si quiere, te lo escribo. Eso sí. No busques. Ay, Dios mío. El que busca, encuentra. El que encuentra, sabe. El que sabe, se involucra. Y el que se involucra, sufre. Y tiene mucha coherencia. Sí. Entonces, si por algo que yo encuentre, no voy a dejar mi matrimonio, entonces, ¿pa' qué lo digo? No, y a eso tienes que agregarle que la creatividad de una mujer para crear escenario es maravillosa. Sí, claro. Porque eso nos desayuda. Pero a veces no es, porque no es que yo me levante y que hoy estoy para esto. No es eso. Es que de repente, yo en mi casa, y de repente tengo que arreglar las cosas de mi esposo, y yo arreglo sus mochilas, sus bultos, sus todo. Y de repente, tú sabes que una cosa trae la otra, y esto qué es, y este papelito de qué es, y esto todo. Y tú sabes cómo es la dinámica. Ay, no, mi amor. Si encontré un papelito, boca abajo, de inmediato. Ay, qué bella. Pero claro, está loca. Sí. Está loca. Ay, tu teléfono está sonando. Mira. Mira, ahí está tu teléfono. No, y es fácil. Ay, mi madre. Y es fácil. Eso, pero hay que tener la paz. ¿Quién te va llamando? No, 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 no. Mira tu teléfono que está sonando. Ay, soy la propia. Pásamelo. No, señor. Mira tal cosa. ¿Me la puedes pasar de la cartera? No, no, no. Yo te paso el pantalón. Ay, no, porque yo no puedo así. Busque su cartera usted. No. ¿De verdad? No, mi amor. Pero hay que tener el espíritu santo sobre ti para tu manejar. Y ungido, ¿eh? Y ungido. Hay que tener edad. Ay, Dios mío. La edad da sabiduría. Es verdad. La edad no da arruga nada más. Ay, Dios mío. La edad da sabiduría. Y da paz. Hola. Hello. Buenas. Buenas. Sí, miren, lo que yo más admiro de una gente es su sinceridad. Esta joven que está ahí es original, no es plástica. Y aunque ha progresado, no esconde. Eso es de uno inclinarse a una persona que no es sincera. Admiro la sinceridad. Muchas gracias, querido. Qué bello, qué bello. Hola. Hola. Saludos. Buenas tardes. Buenas. Un placer encender en la radio y encontrarnos a la Yapor. Cuente todo, querido. Que no es la Yapor, ya aquí es la encarnación. Es la encarnación, por favor, mi amor. Mira, aunque no te sigo, Yapor, y nunca no he seguido de cerca tu carrera, la verdad que déjame decirte que cada vez que te escucho hablar es agradable escuchar la sinceridad o la autenticidad con la que hablas. Te felicito mucho y te deseo muchas bendiciones para ti y para tu familia. Muchas gracias. Con lo que estaban comentando hace un momento, del que busca y encuentra. Estoy un poco de acuerdo. Yo soy una persona casada. Y a mí, a mi esposa, yo le digo, tú puedes buscar lo que tú quieras, mi amor. Aquí está todo claro. Pero bueno, todo es diferente. Entonces, felicito, Yapor, y te mando un fuerte abrazo y saludo a las demás. Gracias, querido, gracias, querido. Hola, aló. Yo te voy a decir la verdad, lo voy a poner en práctica. Ay, me gusta que la gente me... Y muchos varones diciendo cosas muy bonitas. Ella no ha dicho que lo que dicen lo de M. Los DM dicen, bueno, me están hablando mucho del programa. Ay, qué bueno. Saludos a todas las fans de Yapor. Señores, la Yapor vino a hablar de su programa y de lo que menos ha hablado es de su programa. Quiero que llegue el domingo para ver casados en caos. Mucha gente emocionada. Tú sabes que hay algo interesante con los episodios y es que las parejas y los matrimonios son reales. Son reales. Todavía hay gente que se pregunta, ¿es de verdad o es actuado? No, 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 por favor. Los matrimonios y las parejas son totalmente reales, son problemas reales. Y todo lo que se vive allí es algo bastante natural y que nosotros lo hacemos con la mejor intención del mundo para que usted en su casa se siente identificado y que los consejos que den los expertos, usted también los coja y lo anote. Te voy a hacer una pregunta y es una pregunta si tú que eres capciosa, si tú que eres malintencionada, pero es una pregunta tremendamente realista. Las parejas, hay parejas que están dando un giro muy peligroso, que es el giro hacia las relaciones abiertas, a los tríos, a las parejas abiertas. Yo puedo decirte como terapeuta que es mucho lo que estoy viendo. Es mucho lo que estoy viendo de esta modalidad. Que no tiene ningún inconveniente siempre y cuando ustedes estén todos de acuerdo. En materia sexual, todo lo que ocurra en materia sexual, si tiene consentimiento entre adultos, es válido. Pero es una realidad penosa. Te voy a decir algo, Celia, mira, me niego total y rotundamente a hacer y decir lo que la Biblia en algún momento menciona y es que en los últimos tiempos a lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno. Yo me niego total y rotundamente a aplaudir o todavía dar el beneficio de la duda a algo tan feo, tan bajo. Nosotros tenemos que entender que el país de nosotros todavía, gracias a Dios, es un país bastante moralista. Todavía. Sí, es así. Ya por no ser un país primer mundista, por ser un país tercer mundista, por todo lo que tú entiendas, por no somos desarrollados lo que tú entiendas y gracias a Dios que no somos tan desarrollados. Porque es que eso, eso es tú abriéndole, cuando esas cosas se practican, por eso que yo digo que el mundo se está acabando, cuando esas cosas se practican, tú le estás abriendo, no la puerta, no la marquesina, la puerta, los baños, la puerta de los baños, al mismo Satanás a tu casa. Y tú sabes lo que tú convivir con Satanás, eso es lo más grande que hay en el mundo. Eso ahí lo único que te promete es una vida totalmente desastrosa y cómo va a terminar. O sea, de un principio eso te dice cómo va a terminar tu vida, no solo en el matrimonio. Porque tú dices, ay no, si es en el matrimonio yo voy a pagar ese precio y yo voy a permitirme hacer un trío sexual con mi esposo y alguien más. Y tenemos el consentimiento y lo aplaudimos y no pasa nada. Ay querido, ay querido, querida que me estás escuchando, le estás abriendo la puerta al demonio a tu casa. No hay forma de que las cosas fluyan bien, ni en tu vida, ni en la de tus hijos, ni en la de tu pareja, ni en la de tu entorno, ni ninguna, porque tú estás invitando a que la desgracia entre a tu hogar. Porque eso es algo practicante, del mismo diablo, eso lo creó el diablo. Hay parejas que, bueno, para complacerlo, entro en eso. Lo siento, mi amor. Y sabes que las aplicaciones de cita están haciendo que esto sea cada vez más presente, particularmente en Europa está ocurriendo que los europeos no quieren asumir compromiso. No quieren asumir compromiso, o sea, yo estoy saliendo contigo, estoy saliendo con este, estoy saliendo con el otro, pero yo también estoy saliendo con fulano, yo estoy saliendo con mengano, o estoy saliendo con fulana, o hicimos un trío y de buenas a primeras yo terminé involucrada con la mujer. Ay, eso es que ella, sí, eso es que ella es tan, siglo XXI. Es open mind. Open mind. Bueno, tú eres la muchacha de campo. No, amor, no soy open mind. No, mi cielo, no soy open mind. No, mi muchacho, tengo una hembrita y tengo un varoncito. Al varoncito, deje eso que eso es de niña. A la niña, deje eso que eso es un juego de machos. Sí. Ya. Karen, no te da miedo. No, no me da miedo. Pero amo, de hecho amo, tengo muchas personas a mi alrededor que en algún momento fueron íntimos y los amo con locura, que optaron por hacer de su vida personal, doblaron a la izquierda, eso, y dijeron no es por aquí, y los amo con locura. Pero no aplaudo esa vaina. Ni para que te encerca. No, ni para que, no, no puedo, imposible. Mira, ya por, dime, cálmate. Es que es el tema, porque yo quisiera que la gente como que. Mira, es un buen tema para tocarlo en tu programa. Sí, es un buen tema. Y es una realidad, es una realidad que está ahí, es una realidad que está ahí. Mira, Karen, a las seis, hasta los domingos, los domingos a las seis, hasta cuándo, hasta cuándo es. Yo le dije, mira, Yadna, Lugarcía, Bamela, Maricela, y tienen que verme este programita para que me den los reviews, porque si ustedes cinco me dan estos reviews, y ustedes me dicen, sí, esto es que lo... ¿Cuánto me vas a pagar? Una vuelta en toda la parte. No es que las demás opiniones no importen, importan mucho, pero por favor, mi amor. Tan bonita. Hay que darse a quien la tiene. Si ustedes me dicen una cosa, ¿tú me entiendes? Mira, del uno al diez, ¿cómo tú puntúas esta experiencia en Solo para Mujeres? Hay doce. Ay, le he gustado demasiado, gracias. Gracias a ti, hermosa, que regreses bien. Queremos un tour por la paqueta. Gracias, gracias a ustedes, nos juntamos mañana, si Dios quiere, los compañeros del sol de la tarde. Y hoy no es viernes. Hoy se siente como viernes. Oh, pero ¿cómo que viernes? Esto está demasiado chulo. ¡Llévesela! Solo serán mujeres.